También vamos a mostrarles una imagen muy curiosa, esta se da en Australia, aunque cada vez se vuelve esto más común. Por ahí no se sabe exactamente por qué está sucediendo, pero pues sí es algo que de verdad pues sorprende. Ya se ha dado en el Caribe, ya se ha dado pues en otras partes de Estados Unidos y en esta ocasión en Australia. Aparece esta imagen, un tiburón con dos cabezas, la mayoría de las veces así como nacen pues mueren, no tienen mucha posibilidad de sobrevivir este tipo de tiburones. Lo encontró un pescador en su red en Australia y bueno pues ya bueno se hizo viral obviamente la fotografía, la publicó por ahí en Instagram y la imagen bueno pues recorrió el mundo. Ahora este tipo de imágenes se han vuelto cada vez más comunes, incluso algunos que sí han sobrevivido un poco más de tiempo, un poco más grandes de tiburones de dos cabezas que bueno pues algunos dicen que podría ser un tipo de mutación tal vez por la contaminación. Exactamente, por la contaminación, por algún tipo de químico en el mar, etcétera, etcétera. No pues es un tema también que llama la atención bastante el día de hoy y fíjense que el comisionado.